Hola, te habla María Cardona. Para hoy, jueves 13 de octubre del 2011, el S&P 500 está haciendo su primer pullback después de 7 días de su vida. Para hoy, ¿qué tenemos en especial? Vamos a mirar y es que vamos a tener un cierre de posiciones a la alza con unas ganancias del 172 por ciento. Prácticamente esto fue en 10 días en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que para operar con éxito en la bolsa de valores tenemos que tener en cuenta cinco pasos importantes. El primero es dónde vamos a operar. Entonces operamos en los spiders. ¿Por qué operamos en los spiders? Operamos en los spiders porque el análisis técnico nos dio unos parámetros, nos dijo que nos debíamos de posicionar a la alza y se tomó acción con una estrategia que se llama la estrategia de las opciones, que ese es el cómo entró a operar. Nosotros entramos a operar en la bolsa de valores con las opciones. Entonces, hoy también de acuerdo a ese análisis técnico, que ese es el segundo paso. Ese es el por qué opero. ¿Por qué entro en una transacción y por qué me salgo de esa transacción? Eso es lo que me da el análisis técnico. Hoy, que es octubre 13 del 2011, en este momento ya se cerró la posición. A las 10 y 35 de la mañana se cerró la posición. Entonces, esta posición, el cuarto paso más importante es, ¿cuándo voy a cerrar la transacción? El cuándo es muy importante. ¿Por qué? Miren, en la mañana cuando abrió el mercado, esta prima estaba en 10.99. Mientras pasó la mañana, hasta las 10 y 35, o sea, una hora después de que abrió el mercado, esa prima bajó un dólar con 66. Entonces, el cuándo cerrar una posición es de las cosas más importantes que puede existir en el operar en la bolsa de valores. Entonces, vamos a mirar el resultado. En octubre 4, de acuerdo con nuestro análisis técnico, entramos en esta transacción. Ahora, el paso más importante es, ¿cuándo se cierra esa posición? El cuándo es hoy, octubre 13 del 2011. ¿Por qué? Porque el análisis técnico nos está dando una razón técnica de que ya tenemos que cerrar las posiciones. Entonces, con esta metodología, con esta forma de actuar en el mercado de valores, entonces nosotros podemos tener unas ganancias, como ven acá, del 172% en 10 días y prácticamente participamos de una subida que tuvo el mercado por varios días. Diríamos, suena como repetitivo, pero más o menos esa es la idea. En este momento, entonces, ya cerramos posiciones. Hoy es jueves. Normalmente, el viernes no colocamos posiciones. Vamos a ver qué ocurre. Recuerden que en este momento, entonces, les voy a mostrar cómo está el mercado en este momento. Esto es una gráfica que es real, o sea, estamos a octubre 13, son las 11 y 57 de la mañana y como pueden ver, el mercado está bajando y en este momento hay una parte técnica que me está diciendo que hasta aquí posiblemente llegaron esas subidas. Entonces, como esa parte técnica me está diciendo que hasta acá llegaron estas subidas, entonces, yo prefiero tomar ganancias y salirme. Ya la otra semana, entonces, veremos qué posiciones tomamos y cómo actuamos y cómo nos comportamos con respecto al movimiento que esté haciendo. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y esperen mi próximo video. Muy amables. Chao.